Y bueno, cuéntanos cómo llegaron las contraseñas a los hackers. Muy buenos días, Ale. Y hay distintas maneras en las que esto puede suceder. En este caso puntual fue a través de la captación de los datos por una actividad que se inició a través del buscador, a través del navegador. Normalmente esto sucede cuando los hackers envían un mensaje, la gente lo abre y resetea su contraseña. De esta manera la contraseña llega a una base de datos y lo que sucede es lo que hemos visto que es un hackeo masivo como sucedió unas tantas veces este año también. Son dos millones de contraseñas, pero ¿se sabe exactamente de qué país o de qué parte del mundo son los usuarios? No, no se sabe. Lo que sí se está diciendo, Ale, es que las compañías ya comenzaron a notificar a los usuarios de que habían sido víctimas de estos y por supuesto empezaron a resetear las contraseñas para que los datos no queden más comprometidos. Porque el problema real no es tanto el acceso a las redes sociales, Ale. Lo que pasa muchas veces es que la gente no es cuidadosa con sus contraseñas y utiliza una sola contraseña incluso para la cuenta de banco y esto hace que esta gente, teniendo la contraseña que en muchos casos es predecible, pueda acceder a sus finanzas y a sus cuentas de banco y por supuesto a causar muchísimo más daño que enterarse de lo que pasa en Facebook. ¿Cómo sabemos si nuestro equipo está infectado o los hackers tienen nuestras contraseñas? ¿Es solamente mediante este anuncio por parte de las redes sociales que uno recibiría o hay alguna otra forma? Normalmente es por la notificación de las redes sociales. No hay manera práctica para poder saberlo a menos que las compañías estén avisando y por supuesto a través de la información de los medios masivos la gente tenga precaución y cuando hay una sospecha que por supuesto actúe inmediatamente y cambie la contraseña. Silvina, ¿qué nos recomiendas para mantener la seguridad del internet, para mantener unas contraseñas seguras y en lo que se pueda obviamente evitar estos hackeos? Ale, es una excelente pregunta porque la mayoría de los casos, este tipo de hackeos es porque la gente no es lo suficientemente cuidadosa con la protección de su identidad online y la seguridad online es lo mismo que la seguridad en el mundo real. Uno no dejaría la casa sin echar el cerrojo, sin ponerle llave. En este caso lo que yo sugiero es que la gente tenga mucho cuidado, no utilizar la misma contraseña por supuesto, utilicen contraseñas no predecibles, es decir, con una combinación de letras, de números, de mayúsculas, de minúsculas, de palabras que no estén en el diccionario porque los hackers se saben todos y por supuesto que traten de tener mucho cuidado cuando por ejemplo reciben un email que le dice que ha sido la heredera única del príncipe de Nigeria que le va a dar un montón de dinero que cliquen en ese link, que no lo hagan. Las cosas que se ven sospechosas seguramente es porque no son nada buenas y en esto tienen que tener precaución. Y para los móviles en particular, Ale, mi sugerencia es que tengan mucho cuidado cuando aceptan los permisos que le dan a las aplicaciones. La gente en general descarga aplicaciones y pone a todos sí, 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 sí y esto puede implicar que esa aplicación pueda tener lo que se llama malware y que la información termine en un servidor de un hacker o en cualquier otro lugar. Entonces no somos los hijos únicos y los herederos de Nigeria. Qué cosa. Qué pena. Qué pena. Gracias por acompañarnos hoy, Silvina. Un gusto como siempre. Silvina Boschini, en vivo desde la ciudad de Miami. Un placer, Ale.